Música Yo vine a reportar un robo allá en el taller de la casa de mi casa Se llevaron 15 taladros, se llevaron pulidoras, se llevaron toda la flota, se llevaron muchas más cosas Y otras veces también hicieron otro robo y no pasó nada Ahora yo quiero que el ladrón aparezca, ya nosotros tengamos el nombre y tengamos los videos ¿Dónde fue eso? En Vista del Valle ¿A qué hora ocurrió más o menos? No sé decirle bien la hora porque no dijeron cuenta en la mañana ¿Qué tipo de taller es? Es un taller de puente y ventano Son pechas de alguien Sí, te llamamos el nombre ¿Es la primera vez que te ocurre o hubo otras ocasiones? No, otra vez también se entraron y el robo también ascendió a cualquier hora científico dentro de esta mesa ¿Qué pedirle a las autoridades entonces? Que se encuentre el culpable porque no podemos estar en esa situación de que cada vez que él quiera vaya y entra allá O sea, ustedes piensan que fue la misma persona que lo ha hecho entonces No sé si es él mismo pero ahora ya yo tengo el nombre y tengo el video claro de quién fue Porque él también dos días antes hubiera ido al taller y también está grabado ¿Por dónde entró? Porque estaba mirando toda la cámara ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se percataron ustedes entonces este trobo? El suegro mío se levantó temprano porque él camina por la mañana Cuando fue al taller a la puerta se dio cuenta que había una puerta que estaba rota ¿Cómo se llama el lugar? Él se llama Puerta Ventana Rafael El lugar allá frente a frente al Montecito de este manito ¿Qué pedirle a las autoridades ante la situación? Queden con el paradero de él Yo lo que quiero que aparezca es que aparezcan todos los taladros porque no se pueden estar en esa situación ¿En cuándo oscila más o menos ya llevando el dinero o lo sustraído? Siento y pico porque cada taladro se cuestan allá 15 mil pesos Se llevó 15 taladros, se llevó pulidoras, se llevó flotas, se llevó muchísimas cosas ¿Están dándome seguimiento para volver a penetrar? Claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!